cuando vemos la silueta de dos rupi cabras así 2 rupi cabras y también estamos con un mastín leonés de pedigrí ahí lo vemos ahora mismo está en modo fumetilla otro mastín leonés sí que siempre que hago vídeo y los picos de europa detrás que con victor me ando así de fondo increíble increíble jeremia maraña maraña diles algo aquí mira toma mira maraña sí sí ya les veo ya les vio y así sí sí les ve les ve yo ya salió vamos maraña a maraña no no proba a tirar un poco para tirar lo justo hostia es un mastín leones no hay perro como éste sí sí es que de ahí debe de haber algo más porque pues yo nosotros hasta ahí no vamos maraña me hace está abierto el va fatal aquí fatal aquí con víctor cual cual cuadro de de velázquez sí mola mucho y para oler me imagino y comida como mira con piña santa y ahí torre cerredo y ahí el llambrión y vemos como el homo homidis observa al canus canudis siguiendo a una rupi cabra o de rebeco de morna y cuando son las dos de la tarde las dos de la tarde una fría mañana de la una y media una fría mañana invernal sí 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 es un cuadro con peñatena aquí al principio terrible